Aquí tengo unos chayotes lavados y bien desinfectados, ya están secos y ahora lo que vamos a hacer es partirlos en cuatro o dependiendo también del tamaño del chayote van a ser las rebanadas que vayan a salir. A mí me gusta quitarles las partes de arriba y abajo y esto no es necesario que lo tiren, de hecho lo pueden guardar y congelar para hacer un caldo de verduras. Para que sea más fácil lo corto a la mitad y luego la mitad la cortamos a la mitad, con mucho cuidado. Listo, y aquí tenemos una mitad. Y aquí ya tengo un par y aquí tenemos otro par. Entonces vamos a cortar todos nuestros chayotes así. Ahora aquí tengo agua, la vamos a poner a hervir, le vamos a colocar un poco de sal. Yo aquí tengo una cucharada, pero puedes poner más o menos, también dependiendo la sal que ocupes. Vamos a poner nuestros chayotes y los vamos a dejar hervir. Recuerda que tienen que estar ligeramente cocidos, ¿ok? Vamos a empezar ahora con la salsa. Yo aquí tengo una cebolla muy pequeña, pero si tienes una grande es aproximadamente un cuarto de ella. Cuatro dientes de ajo. Tengo chile serrano. Puedes ocupar más o menos, yo aquí tengo diez piezas, pero puedes cambiar por cualquier otro chile. O incluso si no quieres que pique, puedes omitirlo. Y aquí tengo medio kilo de jitomate. Vamos a agregar solamente un chorrito de agua para ayudarlo a licuarse y que quede bien molido. Ahora, ya que tenemos la salsa, la vamos a llevar a la sartén. Prendemos a flama baja y agregamos un chorrito de aceite. Puedes utilizar el aceite que más te guste o incluso puedes hacerlo con manteca vegetal, vegetalina, mantequilla o manteca crisco. También si quieres, manteca de cerdo. Ya que tiene el chorrito de aceite, vamos a dejar que se caliente un poco y vamos a agregar la salsa. En lo que se está calentando, sazonamos ligeramente con un poco de sal y pimienta, ya que al final tenemos que rectificar el sabor. Y lo dejamos hasta que tenga un buen sabor. Vamos a empezar a partir el queso para ocuparlo para nuestros chayotes. Y aquí dependerá como lo quieras poner o colocar, el grosor y la cantidad que quieras poner en él. Yo en este caso estoy ocupando queso panela, pero puedes ocupar el queso que más te guste. Y ya que tengo estas, las vamos a partir a la mitad y así es como las vamos a ir agregando en nuestro chayote. Y ahora aquí yo tengo tres rebanadas de jamón, las voy a partir por la mitad y eso es lo que le vamos a colocar al chayote. Ya está aquí nuestra salsa y si ustedes lo desean pueden colarla para que no tenga esos pequeños trocitos. En lo personal a mí no me molestan, así que se los dejo. Ya están listos, ya están más suavecitos, no están 100% suaves, están al dentes. Y ahora sí ya los vamos a retirar del fuego. Si tú quieres que sean más suaves o que estén más cocidos, puedes dejarlo. Ya que de todos modos terminan su cocción en el caldo, no hay ningún problema. A mí por eso me gusta dejarlos al dentes para sacarlos, escurrirlos y que terminen su cocción aquí. En lo que nuestros chayotes ya se están escurriendo, vamos a empezar con el capeado. Yo aquí tengo cinco huevos medianos a temperatura ambiente, vamos a ponerles un poquito de sal y un poco de pimienta al gusto. Y vamos a batirlos hasta que doblen su volumen y empiecen a verse como una espuma amarillenta. Ya que el huevo dobló su tamaño y ya está con esta consistencia, ahora vamos a agregarle una cucharada de harina. Esta la voy a agregar poco a poco mientras sigo batiendo. Ya que tenemos el capeado listo, ahora sí vamos a empezar a formar nuestros chayotes. Le ponemos la rebanada de jamón, le ponemos el queso y le ponemos la otra parte. Y ahora los vamos a pasar por harina. Que queden bien empanizados. Y listo, ahora sí. Repetimos el proceso. Un poco de jamón, queso y los pasamos por harina. Aquí tenemos un sartén caliente, vamos a agregarle un chorrito de aceite. La cantidad de aceite va a ser a gusto, ya que los puedes freír bastante o los puedes poner poquito. Ya nuestra salsa está lista, la vamos a retirar del fuego. Y ahora sí vamos a empezar a capear nuestros chayotes. Y ahora sí vamos a empezar a sumergir los chayotes. En este caso me voy a ayudar de dos tenedores, pero si veo que es muy complicado lo voy a hacer con ayuda de las manos. Recuerda que las debes tener bien lavadas. Y ahora vamos a darle la vuelta con cuidado, ya que se doró la parte de abajo. Estuvimos alrededor de 3 minutos por cada lado, más o menos de 3 a 5 minutos, también dependiendo la potencia del fuego. Yo aquí lo tengo de medio a alto. Entonces vamos a dejar que se cocine bien, porque recuerda que también la última cocción la tienen en el caldo. Si tú no los vas a hacer en caldo, tienes que dejarlo alrededor de 5 minutos por cada lado. Y una vez que esté listo, yo aquí ya le di otra vuelta y ya quedó. Ahora lo vamos a retirar del fuego. Y repetimos el proceso. Ya que están listas nuestras tortitas, ahora las vamos a ir metiendo a nuestro caldillo. Y ahora solo resta servirlo. Es momento de la verdad, ahora sí vamos a probarlos. Están bastante suavecitos. Y ahora sí vamos a ver qué tal. Así es como terminamos con nuestros chayotes capeados. Espero que te guste la receta. Si es así, recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones si es que aún no lo haces, regalarnos un like y compartir el video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!